8.27, estamos en la Nueva Esperanza, así se llama. Es el lugar donde va a estar votando en instantes nada más el candidato oficialista por el Frente Renovador. Pero no confundir, porque no es el Frente Renovador que nosotros conocemos a nivel nacional, sino que es un partido provincial muy fuerte que empezó en lo que fue en la crisis del 2001 y a partir del 2003 viene gobernando la provincia de Misiones. Por eso es que también son los favoritos a mantener, digamos, el poder. Estamos hablando del candidato oficial, es Oscar Herrera Aguad, él es el actual vicegobernador, como le decías vos, Ricardo, recién. Y va a estar votando entre las 9 y las 9 y media de la mañana en la Escuela 827, decíamos, donde estamos nosotros ahora. Es una escuela que tiene 7 mesas, que empezó a funcionar normalmente a las 8 menos 5 de la mañana, estaban todos presentes aquí, no como pasa tal vez en la provincia de Buenos Aires, a veces que la gente que no se presenta para ser presidente de mesa no ha ocurrido en este lugar. El lugar es al revés, han estado desde temprano, ya abrieron el lugar de votación y ya empezó a venir gente con su mate en mano. No hay prácticamente nadie que no tenga el mate y el termo, porque la verdad es temprano. Es la mejor compañía, por lo menos también, para aquellos que están trabajando en estos momentos. El lugar es bastante reducido para cuando venga el candidato oficialista, ya están pensando en tal vez sacar la urna para afuera y que de esta manera, con tanta presencia de medios que hay, tanto nacionales como locales, se pueda trabajar entonces mejor y podamos tener, por supuesto, la palabra del momento en el que va a estar votando. Gracias.